This is the Remix, DJ Lore Bombas Y yo no me complique, como te explique, que a mi me gusta pasar la risa Y yo no me complique, como te explique, que a mi me gusta pasar la risa Después de las veces salimos a buscar el cari, cuando con los días estamos vemos los que paris Con los que violan, porque parecemos que paris, el mundo vino y el mundo fumando mari La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo a estar que amanezca el millón Y yo no me complique, como te explique, que a mi me gusta pasar la risa Como te explique, que a mi me gusta pasar la risa Y yo no me complique, como te explique, que a mi me gusta pasar la risa Como te explique, que a mi me gusta pasar la risa Sigue la fiesta, no vamos a parar, aquí solo se para, se llama mi mamá Hoy no tengo conseguible, la gente pide más, vengan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas de gallina no la pedí, solo a la casa de gallina no la pedí Solo a la casa de gallina y toda solita, si sabes como son para que me invitan, pa que me invitan Yo no me complique, como te explique, que a mi me gusta pasar la risa Yo no me complique, nada, yo no me complique, nada, yo no me complique This is the Remix, Reggie Lore Bombas